Continuamos con Nuestra Voz. Y la de Don Justo Orozco en esta mañana. Don Justo Orozco, diputado de Renovación Costarricense, vuelve a generar polémica por comentarios despectivos hacia las personas homosexuales. Muy buenos días, Don Justo. Buenos días, Doña Amelia. No solo Don Justo es diputado, no solo es cristiano, sino que también preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Y ayer le dijo a la periodista Patricia Durán de Canal 6 que lo entrevistó, le dijo algo que le dolió a mucha gente gay o no gay. Dice, si no se les ve el plumero, yo no sé quiénes son. Y Don Justo, fíjese que yo me puse a pensar, y trato de no conversar sobre estas cosas, pero me puse a pensar, ¿cómo un cristiano y un presidente de la Comisión de Derechos Humanos puede ser tan despectivo con otros seres humanos? Bueno, Doña Amelia, en realidad yo debo decirle primeramente que no soy perfecto. Soy un ser humano, un costarricense, y yo hablo a lotico. Yo no, sinceramente, yo no distingo a los homosexuales, ni a las lesbianas, porque yo no ando en eso. Yo ando en otras teoridades, tratando de ayudar a mi prójimo en lo que puedo. Pero ya extra entrevistas, se quedó ahí un poquito hablando, ella puso el micrófono, entonces yo no lo distingo, ya conozco a cuatro que se han declarado así, entonces lo visualizo. Pero yo soy una persona que soy normal, soy jocosa, no soy una persona aburrida, y bueno, en realidad eso es lo que uno habla en los aloticos. No, Justo, pero usted tiene varias investiduras. Una, la de cristiano, no sé si pastor, pero el cristiano representa a los cristianos. Dos, la de diputado de la República, representando a los costarricenses. Y tercero, preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Y cuando alguien tiene esa investidura, Don Justo, ¿cómo es posible que se refiera así a otros seres humanos? Bueno, yo me comporto de acuerdo a las circunstancias. Yo soy firme en mis posiciones. Yo amo mi país, doy la vida por mi país, soy tico por los cuatro costados, hablo a los ticos, y no me, ¿cómo le diera? Soy firme, creo que eso no conviene a la salud de mi país. Pero le voy a decir una cosa, Don Justo, no es la primera vez que usted habla sobre este, que usted dice cosas despectivas hacia, por ejemplo, el grupo de las personas homosexuales. Tampoco le puede decir que son unos santos, unos ángeles, tampoco un directo. Pero ¿cómo? ¿Usted se ha dado cuenta de cómo le ha dolido esto a las personas y a sus familias, etcétera? Y entonces usted lo sigue haciendo. Yo digo, ¿por qué? Desde la perspectiva cristiana, no sé, ¿por qué no toma en cuenta que eso molesta y golpea a un grupo de seres humanos? Bueno, eso fue un comentario de esta entrevista, y en realidad, pues, no sé por qué tanto exhibicionismo y si hacen las víctimas, si en realidad, pues, hey, todo Costa Rica se habla de eso. Yo no sé ni quiénes son, pero ya cuando se habla, es un dicho. Yo no puedo ponerme a mí como que si yo fuera aquí, alguien sobrenatural. Soy un ser humano común y corriente, es decir, con defectos y debilidades, y también con fortalezas. Entonces, realmente no tiene mucha relevancia. Pero justo a usted digamos que nadie le dice, vea, justo, eso que usted está diciendo, Chau, debe hablar de eso y eso golpea a mucha gente, porque no lo toma en cuenta, ¿por qué no lo toma en cuenta? Pero, ¿por qué lo golpea? ¿Por qué lo golpea? Yo no sé quiénes son, es un indeterminado. Pero es una forma despectiva, es una forma despectiva de referirse a un grupo de seres humanos y usted preside la Comisión de Derechos Humanos y los derechos humanos están precisamente en eso. usted es una dama, pero ¿cómo hablamos los hombres en general de la gente que es así? Yo soy hombre y estoy muy definido. ¿Qué dice mi ser de la identidad? Me dice masculino, yo soy un masculino, entonces yo hablo como un masculino. En realidad, no, no, no le preocupa haber ofendido a tanta gente con esas cosas despectivas, no le preocupa. No, no, no considero que he ofendido a nadie porque no sé quiénes son, no los conozco, entonces no he ofendido a nadie. Así es como se habla a los ticos, así hablamos los ticos nosotros, eso es todo. ¿De forma despectiva? Bueno, si alguno lo considera así, pues que lo consideren así, pero nosotros lo hablo de forma jocosa, no despectiva, de forma jocosa. Yo soy un ser humano que soy alegre, he sido docente y entonces uno habla con alumnos y habla con todo el mundo, entonces uno habla en ese sentido, pero yo no sé quiénes son, sinceramente no sé quiénes son. Ahora, desde la perspectiva cristiana, don Justo, se ríe de la gente, uno se ríe, chotea, si a una gente le ofende que diga algo, uno lo dice, o sea, esa es la perspectiva cristiana. No, no señora, calcule que he hecho esfuerzos, he hecho esfuerzos, he patrocinado libros del partido que he ofrecido para ayudar a esta gente, estoy tratando de que este experto español que viene, que para nosotros es una bendición, que es mandado del cielo para que nos instruya, he tratado de motivar a la gente que vaya, he tratado de patrocinar a algunos que no pueden pagar para que vayan, para que nos instruyamos, porque queremos ayudar a la gente, queremos ayudar a la solidaridad pública, queremos ayudar a aquellos que voluntariamente deseen dar un paso adelante, que tengan la posibilidad, a nadie podemos obligar, aquí estamos en un país de libertades, aquí nadie los persigue, aquí tienen todos los respetos, pero creen que el respeto es solo para hacia ellos y no ellos para nosotros, debe ser un respeto recíproco. ¿Pero usted falta el respeto cuando se burla, cuando chotea, cuando se ríe? No, señora, yo no me burlo de nadie, pues no sé quiénes son, si yo supiera quiénes son, si ellos no se pintan, y no se identifican, y no se exhiben, yo no sé quiénes son, yo voy a la calle y yo amo a mi prójimo, si puedo hacerle un favor, pero hago a cualquiera, que sea. Don Justo, yo nada más quería escucharlo, porque a veces me cuesta entender y lo estoy escuchando, porque creía que usted estaba arrepentido de lo que había dicho y como había ofendido a un grupo de personas. Es que, ¿cuál grupo de personas? Yo no sé quiénes son. No, no, yo tampoco, pero usted ofendió a un grupo de personas, y la gente se lo ha dicho por redes sociales, y tal vez Don Justo esté arrepentido y pide excusas a esa gente. Yo le pido perdón solo a Dios, porque es el que me, yo todos los días dobro rodillas, claro que me equivoco, pues yo soy humano, pero yo todos los días dobro rodillas para que Dios me perdone, y yo comienzo el día borrón y cuenta nueva, y más antes de salir, me leo cinco versiones de la Biblia para que me ayude a no fallar tanto, y siempre fallo. Mentalmente todos somos pecadores, el que diga que no ha pecado es mentiroso, entonces no me puede decir a mí como que si yo fuera un ángel, no, no, yo soy un ser humano, sujeto a pasiones y debilidades. Yo le estoy pidiendo a un diputado, a un pastor cristiano, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, le estoy pidiendo una explicación de cómo ofendió a un grupo de personas que yo tampoco sé cuántos son, quiénes son, cómo son, o sea, eso es lo que yo estoy, con esa persona estoy hablando, y no creo que una persona de esa dimensión y que tenga que representar todo esto pueda decir, ah, no, es que yo odia y me equivoqué, y díaz, yo soy pecador y aquí todos son pecadores, y entonces yo digo eso, y mañana vuelvo a decir lo mismo, digo otra cosa y ofendo a otra gente. Doña Amelia, yo, 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 con todo respeto, yo me arrodillo. Yo también estoy hablando con todo respeto. Yo también me arrodillo y me arrepiento solo ante Dios, ante Dios nada más, que es el que me puede... Los seres humanos cuando uno los ofende no merecen una... Bueno, presentenlos y yo me le pido perdón a los que yo he ofendido, si usted me lo presenta y yo no sé quiénes son, a quién le voy a pedir yo perdón si no sé quiénes son, si usted me lo presenta y con mucho gusto yo le digo a él, no era la intención, somos una forma de hablar de los ticos, es decir, yo, yo, eso, así hablamos los ticos, por lo menos los varones, porque en el ambiente que andamos los ticos, así jocosamente lo hacemos porque yo no soy una persona aburrida, yo soy un ser humano sujeto a pasiones y debilidades, pero lo que, tengo dominio en mi cuerpo, tengo que tratar de perfectuar mi día con día. Es la primera vez que yo hablo con usted de este tema, don Justo, le voy a pedir que me acompañe un momentito porque hay mucha gente que está llamando, Luis Carlos Araya, de adelante, Luis Carlos. Gracias, doña María. Realmente, es indignante escuchar a una persona como este señor que se dice, en primer lugar, creer en Dios. Jesucristo dijo, él dice que él solo le pide perdón a Dios. Jesucristo dijo, ve primero, ponte en paz con tu hermano y luego ven y sígueme. Eso dijo Jesucristo. Yo no entiendo realmente y la verdad que es indignante escuchar a una persona tan ignorante porque la verdad es que lo único que refleja es una ignorancia absoluta. Yo realmente no me cabe en la cabeza cómo es que este señor, en primer lugar, preside la Comisión de Derechos Humanos de este país porque este señor ni es padre de la patria ni me representa. Mucho menos voy a decir yo que voy a reconocer la autoridad de este señor en una comisión tan importante como esa. Muchas gracias don Luis Carlos doña Luz Obregón de Desamparados Simplemente doña Amelia para decirle a un justo que no se le olvide el primer mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo simplemente discúlpeme la expresión pero un justo es un pachuco que no es todo el pueblo de Costa Rica Gracias doña Luz Don Greivin Villarreal de Alajuela Doña Amelia ¿Cómo está? Muy bien señor gracias Totalmente indignado con este señor o sea yo digo que los de las asambleas legislativas son un poco viejos vagos que solo rascarse las bolas entonces no los estoy ofendiendo porque no los conozco los argumentos están es una cosa tan estúpida me parece ya me parece muy mal que una persona así nos esté representando y menos aún que sea el defensor de los derechos humanos o sea demasiado indignante Gracias don Arturo Chavarría Doña Amelia dice el dicho que para tonto no hay que estudiar y yo creo que inclusive ni en la Universidad Cristiana del Sur se estudia para tonto Gracias Don Justo es parte está llamando mucha gente pero aquí la gente me dice bueno pero él no está presidiendo la Comisión de Derechos Humanos porque él se haya autopuesto en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos está porque los compañeros lo eligieron y lo pusieron ahí y eso es verdad no voy a decir que no es verdad solo que pues yo preferiría que virtud de esa investidura Don Justo no expresara esos comentarios pero ¿qué le parece lo que ha dicho la gente Don Justo? Bueno yo creo que son un poco irrespetuosos porque este humilde servidor puedo decir que soy matrícula de honor de la UCR tengo tres grados de ahí y después ya dos grados en dos universidades diferentes quería decir eso yo soy firme en mis posiciones y una vez obedezco la voz de Dios y no la voz de los hombres Levítico 18 y 22 dice que la homosexualidad es abominación a Jehová lo que se echa varón con varón es abominación a Jehová y abominación para que lo sepa Costa Rica es un acto repugnante y asqueroso y yo solo obedezco la voz de Dios esa es mi posición tajante y firme y solo yo tengo que dar cuenta a Dios de mis actos y soy una persona inteligente y esa gente que está hablando dos andeses me somete a una prueba de inteligencia con cualquiera a ver quién está con la razón y quién está con la verdad le voy a poner a dos más Bernardo Madrigal Emélia pues es muy sencillo verlo desde el punto de vista en que él lo ve es una persona que está cerrado en su idea no la van a sacar de ahí lo que sí debería recordarle a los costarricenses y a él que hace como 50 o 60 años un líder de una nación quiso estigmatizar a toda una raza y de ahí salió el dicho que dice son ellos decían que el fin sí justifica los medios y por si él no lo sabe porque en su conocimiento no está se llamaba Adolfo Hitler muy amable era don Bernardo eh don Yacín Castrillo gracias doña Emélia muy buenos días quiero hacerle una pregunta directa al señor Orozco si cuando él se definió a que los gays somos un montón de plumeros y un montón de plumíferos si me está incluyendo a mí Yacín Castrillo Fernández que soy gay que lo responda públicamente don Justo no no yo no no me referí eso no fue en la entrevista si ustedes ven la entrevista yo no hice así yo hice una ya fue en la entrevista yo no puedo no puedo juzgar a mi prójimo que evita confiado ante mí ni tampoco a ningún ser humano en particular no no yo se habló así sin especificar yo más bien no estoy para ser polémica mi objetivo no es es andar haciendo conflictos sino por el contrario buscar la paz del ser humano que evita confiado frente a mí pero si tengo el principio al cual soy categórico de que realmente no comparto eso y bueno solo soy un voto de tantos votos entonces realmente no sé por qué dan tanta importancia a una posición muy personal que es mía nada más don justo y en su calidad ¿por qué usted aceptó la presidencia de la comisión de derechos humanos si usted está en contra de los derechos de un grupo de humanos por ejemplo cualquiera que esto sea cualquiera no 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 yo no estoy en contra de los derechos humanos hoy respeta hoy respeta un capricho humano es diferente un derecho humano en el mundo no se ha considerado esto como un derecho humano y también que debo decirles yo pues acepté mi postulación yo ni la peleé ni nada anteriormente había habido una presidenta con otra posición completamente adversa a la mía y no pasó nada porque nosotros si respetamos las otras posiciones pero parece que este sector homosexual no respeta una posición adversa a la mía porque anteriormente estaba esa señora pro derechos homosexuales y no pasó nada ahora ya en esta posición mía ya hemos resuelto problemas porque yo soy de resolver los problemas y los resuelvo rápido los problemas en vista de que hay un grupo importante de gente que está totalmente en contra de la forma en la que usted se ha expresado del irrespeto que usted ha manifestado a los derechos de un grupo de humanos de este país don justo usted no ha pensado en renunciar a esa comisión si usted se le pidió pero como se le ocurre señora que jamás si soy una persona sobria una persona inteligente normal que he sido electo nada más eso han querido desde el principio antes de tomarlo pues han querido eso es un punto muy pequeñito no nos volvamos un vaso de agua yo ando haciendo visitas sociales aquí ando trabajando ya ando aquí en ruta más del 90% de los costarricenses comparten mi posición entonces unos cuatro poquitos que tal vez no tienen mucho que hacer y se dedican a esas cosas pues no es que me sigan ofendiendo a mí no me quitan nada con eso a mí no me quitan nada con eso dice don Justo muchas gracias a don Justo Orozco y ahora sí y ahora sí quienes pusieron a Justo Orozco ahí todos esos que pusieron partido como se llame diputados como se llamen entonces están respaldando una posición de don Justo muy clara que muchos costarricenses porque no voy a decir todos muchos costarricenses respaldan y una forma de irrespetar los derechos humanos ese presidente de la Comisión de Derechos Humanos él como dijo el señor pareciera que tal vez no entiende la crítica pero ahí está lo hemos escuchado inclusive le hemos dicho que porque no renuncia a esta a esta investidura ya de toda forma ser diputado y ser y ser pastor de una iglesia pues sin duda alguna lo obligaría lo obligaría a respetar a las personas pero señores aquí está una vez más don Justo Orozco con su posición sobre un tema en particular